Y le agradezco mucho la conversación esta noche al gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Gobernador, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Gobernador, acaba de presentar su segundo informe de gobierno, pero antes de ir con eso, sería irresponsable no preguntarle a usted cómo ve el asunto político en torno a la reforma judicial. Hoy traen esta noche a Miguel Ángel Yunes en el ojo del huracán. ¿Pasarán cosas en las próximas horas, gobernador? Está muy enredado. Los gobernadores estamos viendo todo lo que está sucediendo allá en las cámaras. Y bueno, ojalá que los senadores tomen una buena decisión. Y bueno, esperando nada más que el día de mañana todo se lleve en calma. Ojalá que puedan llegar a buenos acuerdos. Y pues sí, se está esperando que un voto se pueda por ahí transferir a ver qué sucede el día de mañana. Gobernador, ¿qué hay por Durango? Acaba de presentar usted su segundo informe de gobierno ya, dos años de gobierno. Bueno, en un amplio estado de mucha diversidad, Durango. Sí, sí, es un estado muy grande y es un estado que está en el norte, pero que no tiene frontera ni tiene mar. Y eso nos aisló por muchos años a Durango, pues de la industria, por decirlo de esa forma. Nuestra economía primaria es agricultura, ganadería, la minería, lo forestal por la Sierra Madre Occidental. Pero ahora el New Choring ha venido a abrirnos una ventana bien importante para nosotros y la verdad la estamos aprovechando. Hoy Durango es un estado que tiene agua, que tiene energía eléctrica, que tiene muchos jóvenes, que tiene mano de obra calificada, que es uno de los estados más seguros del país. Y eso nos está generando ya ahorita, en el segundo informe pudimos lograr, ya ahí firmamos la empresa número 32. Son 100 mil millones de pesos de inversión los que traemos para Durango en este 2024, que los empleos se reflejarán, por supuesto, alrededor del 2025. Son 100 mil millones de inversión, 27 mil empleos directos. Para nosotros es algo nuevo y que creo que vale mucho la pena. Es de diferentes nacionalidades. Las empresas que están llegando, esta que firmamos ese día es Confermaca, es un data center aquí en la capital. Pero tenemos en la comarca lagunera un hub que podemos hacer de semiconductores, Vichey americana, Sensata americana que hace sensores. Acaba de llegar una empresa española de inteligencia artificial. Entonces, la verdad que muy contentos por darle esta oportunidad a Durango de cambiarle su historia y su futuro, sobre todo a los jóvenes. Gobernador, en el 2017 fue la última vez que fui a Durango ya hace ratito y me topaba con una sorpresa. Muchas personas piensan que lo turístico de Durango está en Mexiquillo, por ejemplo, que es muy bonito. Pero Durango Capital está sensacionalmente hermoso y hay mucho que hacer. Es hermosa. Hay museos, el Paseo del Viejo Este, el Teleférico, el Museo de Francisco Villa. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer en Durango como punto turístico y creo que de pronto se nos pierde en el radar. No, y tenemos la zona del Silencio y tenemos las Grutas del Rosario y tenemos toda la Sierra Madre Occidental, que no solamente es Mexiquillo, porque tenemos varias sierras distintas. Estamos creciendo mucho en el ecoturismo. Ahora después del eclipse solar que Durango es donde se vio los cuatro minutos totales, estaba empezando a llegar mucho turismo astronómico también por el cielo hermoso que tenemos y estamos cumpliendo 70 años de cine. Yo voy regresando de Estados Unidos, de California, donde vimos a las plataformas más importantes y bueno, estamos regresando otra vez la industria cinematográfica Durango. Que es un buen punto en la historia antigua de Durango, cómo es que se grababan ahí películas, incluso del Viejo Este, por eso también este paseo. Todas del Viejo Este en aquel tiempo, pero bueno, hoy están regresando otras películas. Nos piden hacer un foro para poder grabar en interiores, ya estamos presupuestando si lo vamos a hacer para poder estar completos en esa parte y crear otra rama de la economía también a nuestro querido Durango. Pues enhorabuena, gobernador, un gusto platicar con usted y que todo vaya bien por allá. Gracias. No, el gusto es mío y acá te esperamos para que veas cómo estamos transformando entre todos Durango. Va, pues siete años que no voy, seguramente hay novedades. Gracias, gobernador. Gracias a ustedes, un abrazo. Es Esteban Villegas, gobernador de Durango.